No, pues la verdad es que es un tema voluntario, es un tema, es un tema de una política realmente del gobernador, de la voluntad del gobernador, la verdad es que, como lo dije ahorita y hay con todo y aquellas palabras que se me separaron, sí es, sí es, fue muy complicado, muy complicado el proceso, muy transparente y parece que en este país entre más transparentes sean los procesos, se complican más. ¿Únicamente van a pagar 200? El compromiso son 200, ahorita creo que ya son 120 expedientes calificados, tendremos que mandar a convocar, a la convocatoria de otra, porque algunos pues también tienen muchos años, pero les faltó comprobar un año, algunos pequeños huecos que por cuestiones administrativas en secciones pasados no tenían la constancia, entonces habrá otra convocatoria también para eso. El compromiso son 200 bajo este esquema y posteriormente pues ya es una voluntad de los futuros, ¿no? Los futuros sexenios. Pero sí es algo muy satisfactorio porque en realidad pues es como cualquier otro trabajador que muchas veces lo peor de ellos es que no tienen ni siquiera prestaciones sociales. Entonces, alguno que tenga 40 años como Miguel, pues, o sea, ¿cuándo se va a jubilar? Porque ni siquiera la pensioncita del seguro pues va a tener, entonces ya esto es un patrimonio que pues al final puede, como dije, heredarlo a su mamá. ¿Cuántas le han pedido los diputados, gobernador? ¿Cuántas concesiones le han pedido los diputados? No, nada, a ver, no, ninguna me piden. Aquí quede bien claro y lo dije claramente. Les aseguro que algunos hasta quisieran. ¿Pero por qué? Porque en todas las legislaturas para atrás, en otros sexenios, ráscale. Y todas tenían. Es más, el sexenio pasado de 418, casi 300 fueron compromisos y solamente ciento y tantas fueron para choferes. Imagínate la proporción de cómo se manejaba esto. O sea, era un 20-80, un 20 para choferes y un 80 para compromisos. Pues hay un magistrado que para su esposa sacó uno cuando el magistrado se pensiona prácticamente con más de 100 mil pesos y quería un taxi. Sí, o sea, les digo, para que vean, o sea, la magnitud de la injusticia que se da luego es con las concesiones. ¿Y los diputados no le han pedido 100 mil pesos? Nada, nada, nada. Absolutamente nadie. Nadie me ha pedido, pero todos han de estar, pero varios han de estar enojados porque saben perfectamente que el esquema es así y que primero cumpliré con las 200. ¿Piden más de taxi que de camiones urbanos? Sí, claro. Sí, sin duda. El tema de taxi es más. ¿Por qué se avance del proyecto de movilidad que tiene? Este es una parte más de un tema de justicia social y no va muy enfocado con la parte de movilidad, con el proyecto de movilidad integral, ¿no? ¿Qué pasa con estos casos que mencionas? Si bien se les quitan las concesiones, se lleva un proceso administrativo, pero es un tema de corrupción, ¿no? Pareciera de corrupción. ¿Se le lleva seguimiento en ese sentido? No, la verdad es que también hay un tema que más que por costumbre, o sea, los mismos choferes las van vendiendo, las van vendiendo y luego hay un proceso de regularización. Y es preferible porque al final la venta pues se hace abajo de la mesa y sigue estando la concesión a nombre de Juanito, aunque ya pertenezca a Pedro. Y tendríamos una solicitud, por ejemplo, ahorita tenemos una solicitud de casi 600 concesiones para regularizar. ¿Qué significa? Que en determinado momento se vendieron irregularmente y que al final nosotros, para regularizarlas y darle certeza al nuevo dueño, tendríamos que hacer un programa de regularización. No, más allá de un tema de corrupción, es un tema de práctica de venta de concesiones que luego al final el gobierno podría cancelar o podría regularizar. Y tenemos un compromiso también de regularizar. Lo de sacar de caso, gobernador, hay una situación pues ya de mucha violencia, una familia de aquí de Aguascalientes se asesinada de una manera brutal. ¿Hay alguna plática con el gobernador de allá? ¿Hay alguna alerta para que no vayan de aquí los Aguascalientes? Yo he tenido en esta propia semana dos reuniones, una con el general de la zona simplemente para que me ayude a blindar más las fronteras, sobre todo en la zona de Zacatecas y Jalisco. O sea, son rachitas, ahorita la rachita está en Zacatecas, pero también, no olviden, hace unos meses todos los enfrentamientos que teníamos en Jalisco y pueden regresar en cualquier momento. Entonces, la verdad, estuve con el general que me ayudara, que nos ayudara a dar mucho más rondines, sobre todo la unidad que tiene el ejército en Calvillo, que toda la parte de los cañones, donde sucedieron los temas también. También, para el norte, ayer hablé con el fiscal, también para que estén mucha comunicación con la fiscalía de Zacatecas. Y pues, hacer lo que hemos venido haciendo, o sea, no es que queramos que Zacatecas y Jalisco sigan así, que podamos ayudar, en lo que podamos ayudar, también eso lo plantee en la reunión que tuve con el Gabinete de Seguridad Pública del Gobierno Federal, que podemos ayudar, que me ayuden a reforzar esas zonas para poder seguir blindando al Estado. O sea, sin duda, es un peligro, claro, por la vecindad, por la cercanía, pero también nosotros, pues eso nos, cada acontecimiento que hay en estos dos estados, pues nosotros estamos más alertas. Entonces, tengan la tranquilidad de que estamos muy, muy al pendiente las 24 horas, ahora sí que 24-7 como Jaime, en el tema de la seguridad pública. ¿Ha habido acercamiento con David Monreal sobre ese tema? No, no, la verdad es que no hemos, yo no he tenido comunicación con ningún, sobre todo, pues tengo dos gobernadores vecinos, prácticamente San Luis y Zacatecas, que sin duda tendríamos que tocar estos temas, pero yo esperaría un poco más para poder reunirme con los gobernadores electos. Con el municipio de Aguascalientes, ¿cómo trabajarán en materia de seguridad tras la reunión? Bueno, o sea, yo creo que estoy convencido de que el propio Porfirio trae muchísima comunicación con la Corporación Policial Municipal. Entonces, y el resto de los municipios es mando único, entonces, sin ningún problema, Porfirio está ahí dándole seguimiento todos los días también a las policías municipales. ¿La familia le ha pedido algún tipo de apoyo, algún tipo de ayuda a la familia, a esta familia? No, para nada, la verdad es que nada, el fiscal trae ya algunos temas, datos, antecedentes de la familia y todo de lo que sucedió, de la familia de Zacatecas, entonces, él ya podría darles más información, pero hay ninguna ayuda respecto a su situación, nada. ¿Sobre las anotas de viaje que quedan de Aguascalientes, ¿precaución al viajar? No, precaución, pero a ustedes les consta perfectamente la tranquilidad que vivimos y también la preocupación que tenemos y también la ocupación, estamos ocupados en este tema de la vecindad, entonces, la simple vecindad también afecta al Estado, pero bueno, ustedes lo viven, yo creo que tenemos que vender la tranquilidad al Estado, porque al final el alarmar Aguascalientes cuando no lo está, porque a todos nos cuesta, a ustedes y a nosotros, bueno, a todos nos afecta. Creo que tenemos que vender lo que es, en la tranquilidad que el Estado tiene hasta este momento, ¿sale? ¿Todo lo que se quiere hacer con la Guardia Nacional de agregarla al Ejército de Uruguay? Es un tema del Congreso, que ya cuando el Presidente lo suba, tendrá la decisión del propio Congreso. ¿Pero bueno, por el tema de la consulta popular, para los dos presidentes, ¿habrá una pregunta? No, la seguridad como cualquier otro acontecimiento, cualquier acto, evento y la apoyaremos y lo piden, ¿no? La parte del Instituto Nacional Electoral. ¿Y en este frío de minibeda que empieza hoy, qué es lo que pueden hacer los gobernantes? Nosotros seguiremos nuestro trabajo normal, la verdad es que no puedes parar los gobiernos, la verdad es que, hombre, tanta necesidad que hay, se requiere seguir moviendo el aparato económico del país, entonces no puedes parar, yo voy a seguir haciendo mi chamba como vengo y la verdad es que cada quien haga lo suyo en el tema de la consulta, ¿no? No, 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 no opino absolutamente nada, pero simplemente a Aguascalientes no lo hará. Dale, gracias. Además, gobernador, en el caso de lo que está pasando en Jalisco sobre este permiso para circular... Es lo que acabo de decir, es lo que acabo de decir, Aguascalientes no lo tendrá, no lo tendrá y no hay opinión sobre lo que hagan nosotros, los estados son autónomos. Gracias.